por la honra de Dios, y en ninguna cosa buscarse a sí mismo ni mirar a su propio merecimiento. ¿Qué gran cosa es si estás alegre y devoto cuando viene la gracia de Dios? Esta hora todos la desean. Muy suavemente cabalga aquel a quien lleva la gracia de Dios. ¿Y qué maravilla si no siente carga el que es llevado del Omnipotente y guiado por el guía soberano? Muy de gana tomamos algún pasatiempo y con dificultad se desnuda el hombre de sí mismo. El mártir San Lorenzo venció al mundo con su sacerdote porque despreció todo lo que en el mundo parecía del inleitable y sufrió con paciencia por amor de Cristo. Que le fuese quitado Sixto, el sumo sacerdote de Dios, a quien él amaba mucho. Así, pues, con el amor del Creador venció al amor del hombre y trocó el contento humano por el beneplácito divino. Así, tú aprende a dejar algún pariente o amigo querido por amor de Dios, y no te parezca grave cuando te dejaré tu amigo, sabiendo que es necesario que nos apartemos al fin unos de otros. Mucho y largo tiempo conviene que pelee el hombre consigo mismo antes que aprenda a vencerse del todo y traer a Dios cumplidamente todo su deseo. Cuando el hombre se apoya en sí mismo, de ligero se desliza a las consolidaciones humanas. Más el verdadero amador de Cristo y estudioso, imitador de las virtudes, no se arroja a las consolidaciones ni busca tales dulzuras sensibles. Más antes, procura fuertes ejercicios y sufrir por Cristo duros trabajos. Así, cuando Dios te diera la consolación espiritual, recíbela con hacimiento de gracias, pero entiende que es un don de Dios y no un merecimiento tuyo. No te engrias, no te alegres demasiado, no presumas vanamente, más humíllate por el don recibido y sé más avisado y temeroso en todas tus obras, porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Cuando te fuere quitada la consolación y ya no consolides con los hombres, no desesperes, luego más espera con humildad y paciencia a la visitación celestial, porque poderoso es el Dios de todos para tornarte mucha mayor consolación. Esto no es cosa nueva ni ajena de los que han experimentado el camino de Dios, porque en los grandes santos y antiguos profetas acaeció muchas veces esta manera de mudanza. Por esto decía uno cuando tenía presente la gracia, yo dije en mi abundancia, no seré movido para siempre. Salmo 29, versículo 7 Pero ausente la gracia, añade lo que experimentó en sí diciendo, apartaste de mí tu rostro y fui lleno de turbación. Salmo 30, versículo 8 Mas por cierto, entre estas cosas, no desespera, sino con mayor instancia ruega a Dios y dice, A ti, Señor, llamaré y a mi Dios rogaré. Salmo 29, versículo 9 Y al fin, alcanza el fruto de su oración y confía ser oído diciendo, Óyome el Señor y tuvo misericordia de mí el Señor. Es hecho mi ayudador. Salmo 29, versículo 11 Mas en qué? Volviste, dice mi llanto, en gozo y cercásteme de alegría. Salmo 29, versículo 12 Y si así se hizo con los grandes santos, no debemos nosotros enfermos y pobres desconfiar si a veces estamos en fervor y a veces tibios y a veces fríos. Porque el Espíritu se viene y se va según la divina voluntad. Por eso dice el bienaventurado Job, Visítasle en la mañana y súbitamente le pruebas Job 7, 18 Pues, ¿sobre qué puedo esperar? ¿O en quién debo confiar? Si no solamente en la gran misericordia de Dios en la esperanza de la gracia celestial? Pues aunque esté cercado de hombres buenos o de hermanos devotos o de amigos fieles o de libros santos o de tratados lindos o de cantos suaves e himnos, todo aprovecha poco y tiene poco sabor cuando soy desamparado de la gracia y dejado de mi propia pobreza. Entonces no hay mejor remedio que la paciencia y negándome a mí mismo ponerme siempre en la voluntad de Dios. Nunca halle el hombre tan religioso y devoto que alguna vez no se tuviere ausencia de la consolación divina o se sintiese disminución del fervor. Ningún santo fue tan altamente arrebatado y alumbrado que antes o después no haya sido tentado pues no es digno de la alta contemplación de Dios el que no es por Dios ejercitado en alguna tribulación porque suele ser la tentación precedente señal de que vendrá la consolación que a los probados en tentación es prometida la consolación celestial al que venciere le dice daré a comer del árbol de la vida Apocalipsis 2.7 Dase la divina consolación para que el hombre sea más fuerte para sufrir las adversidades y también se sigue la tentación porque no se ensobervezca del bien el demonio no duerme y la carne no está aún muerta por esto no ceses de prepararte a la batalla a la diestra y a la siniestra están los enemigos que nunca descansan Capítulo 10 El agradecimiento por la gracia de Dios ¿Para qué buscas descanso? Pues naciste para el trabajo desponte a la paciencia más que a las consolaciones y a llevar la cruz más que a tener alegría ¿Qué hombre del mundo no tomaría de muy buena gana la consolación y la alegría espiritual si siempre la pudiera tener? ¿Por qué?